Les quiero contar que hay una muy buena noticia para la querida Jackie Bracamontes, ya que hoy nació su segunda hijita, a quien llamaron Carolina. Como recuerdan, ella en su primer embarazo tuvo gemelos, pero uno de los dos murió un poco después de nacer, por lo que por supuesto en este momento está muy feliz y ya superó esa gran tristeza. Ahora, la felicidad de su nueva hijita es, mejor dicho, un corazón que ha llegado a acompañar a su familia y están definitivamente muy contentos. Desde aquí les mandamos muchas felicidades.